Muy buenos días, queridos amigos, aunque parezca lunes, no, es miércoles, estamos a mitad de semana ya, miércoles. Muy buenos días allá en casita y pues ya estamos aquí en la cocina, seguramente usted el día de ayer tuvo recalentado, pero bueno, el chiste es recalentado nada más un día, no todas las semanas, sino que se van a estar comiendo pozole toda la semana, no es de Dios, señora. Así que vamos a tener una receta el día de hoy para aprovechar algunas cosas que nos sobraron de nuestra cena mexicana. Ya estamos por supuesto en la sección de moda y hoy vamos a platicar de un elemento que ya es de la siguiente temporada, ya viene pues en vanguardia y aunque es de vanguardia, también es un clásico, ya los revolvía. ¿Qué será? Es la bomber jacket o chamarras bombachas. Estas chamarras se utilizaron mucho durante la época de los 80s y principios de los 90s. En esta ocasión vamos a ver cómo los estampados están jugando un papel muy importante dentro de esta prenda. Vamos a ver cosas muy locochonas, vamos a ver flores, rombos, incluso motivos rockeros, en color café, en un color camello, un color café beige, se puede ver padrísimo. Y te ves súper con súper estilo y súper a la moda para la temporada. Esto es todo en la sección de moda del día de hoy. Les recuerdo Facebook, Twitter y YouTube Gio Vida de 10 para que nos sigan a través de las redes sociales. Y yo me he hecho un poco de la juventud. Y yo me he hecho un poco de la juventud. No le importó alguilar mi amor y quién lo iba a creer. También me enamoré. Quiero hablar el día de hoy acerca de la energía. Cuando estoy visualizando yo esa base de la columna que es donde está el primer centro de energía que me ayude y logre yo mantener esa salud, esa voluntad y esa energía constante, únicamente me mantengo ahí un minuto y entonces de ahí logro visualizar ese centro y lograr activar, equilibrar, a veces desbloquear porque están ahí las energías chocarreras ahí sin principio, sin fin. Y también la vamos a alinear hacia arriba. Esta es una de las posturas. La otra postura es únicamente cruzar la pierna, cualquiera de las dos, pasamos la mano, que es lo que nos ayuda a girar nuestro cuerpo, a girar la columna vertebral y de esa manera. Remover ahí y lograr activar esa zona. Otro universo. Pero vamos a disfrutar, me dicen que es para niños de ocho años a noventa y nueve años. O hasta más, ¿no? Más de noventa y nueve. Claro, sí. Hay unos niños de ciento veinte también bienvenidos. Y que disfrutan muchísimo. Ay, Dios mío, ya. Welcome. ¿Te quieres sentar? Ay, caray. Se le hinchó la nariz. Se le hinchó la nariz. ¿Cómo que no hablan? Mira, no hablan, pero bien que se sientan. Ay, el gorro. Para niños, vienen de una gira, ¿verdad? Sí, vinimos de una gira nacional. Estuvimos casi tres semanas en la Ciudad de México. Y ahorita estamos aquí en Querétaro solamente por tres días. Nos falta hoy y mañana. Y después vamos a Guadalajara. A ver quién barre. A ver quién barre el changarro. A esto, estofado de jabalí al vino tinto. ¿Ya es como común esta carne? Pues sí. Por lo menos en el caserío sí. Estamos manejando ya, es un buen tiempo. Fíjate que yo ya lo probé y sí me gustó. Está rico, ¿no? Está rico. Es un sabor fuerte, pero está rico. Es un sabor fuerte, pero sí. La verdad, pruébenlo en el caserío. Se llama estofado de jabalí. ¿Qué necesitamos, chef? Como que es algo nuevo para muchos de nosotros. La primera vez que me dijeron estofado de jabalí y dije, no, como que no. Pobrecito. Pobrecito jabalí. Pues sí que pues pobrecita vaca también y me da como encantada. Así es que pues ni modo, vénganos tu reino y sí está rico. La verdad es que... Está muy rico. Champiñones, zanahoria, papa, cambray y cebolla cambray. Cebolla cambray, sí. Miren, si ustedes no consiguen el jabalí, ¿dónde lo consiguen ustedes? Este lo tenemos de otro estado. Sí, ¿verdad? Como que no es. Si no lo consiguen, lo pueden hacer con conejo, con res, con puerco, con lo que sea. Con cualquier... Con cualquier carne. Oscar, muchísimas gracias por este estofado de jabalí. Gracias, Ami. Como siempre, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal!